El concejal por demócratas, Manuel Saavedra, dijo que le llama la atención que los concejales de UCS llamen a una sesión este viernes a 60 kilómetros de Santa Cruz. Claro, lo que buscan, dice el concejal, es que los medios de comunicación no vayan a esta sesión, por eso es que la han llevado tan lejos, porque quieren hacerse de las comisiones donde se maneja mayores recursos económicos. Manuel Saavedra dijo que las viejas mañas de Santa Cruz para todos, el partido político de Angélica Sosa y Percy Fernández, parece que están siendo heredadas por los concejales de UCS. Pero a lo que a nosotros nos llama la atención es que hayan convocado a una sesión a 60 kilómetros de la ciudad. ¿Pero saben para qué es eso? Para que ustedes los medios no vayan, porque para ustedes es difícil ir hasta allá y desplegar un equipo tan lejos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no quieren que vayan los medios? Porque mañana se tratan las comisiones del Consejo Municipal. ¿Y qué es lo que tienen que esconder en ese caso? El procedimiento. Porque volvemos a lo que pasó aquí en la elección de la directiva, hay un reglamento que está mal planteado, y ese reglamento le da las comisiones prácticamente, todas las comisiones importantes al oficialismo. Todas las comisiones que tienen relación con el movimiento o la aprobación de dinero están en las manos de ellos, la de Constitución, la de Obras Públicas, la de Planificación, la de Economía y Finanza. Esto no es más que el ratón cuidando el queso. Y es por eso que mañana ellos van a intentar reafirmar esa alianza con el MAS para obtener la presidencia de estas cuatro comisiones. ¿Cuántas comisiones le dejan al resto de la oposición? Solo tres. Y que no tienen responsabilidades en el tema administrativo o de movimiento de contrato. Es por eso que está mal planteado ese reglamento.